¡Hey, hola! ¿Cómo están, mi querida y fantástica familia? Soy Julián Ospina y bienvenidos a un video más de terror. ¡Hey, familia! Bienvenidos a esta nueva videoreacción como estamos en la Semana del Terror. Hoy vamos a videoreaccionar. Escoge un video cualquiera. Este video lo busqué, pues yo empecé a buscar paginitas. No lo oí todo, vi el comienzo y yo dije, se ve cautivador, se ve bueno, vamos a ver. ¿De qué se trata? Se trata de descubrimientos perturbadores de youtubers. Hay personas que van a grabar a partes desoladas, a bosques, a parques, y se encuentran con cosas que nunca imaginaron encontrarse. Pónganse en sus audífonos y adentrémonos a este gran misterio. ¡Vamos! Para no perderte ningún video nuevo, da clic en el botón rojo de suscripción. Después, activa la campanita en la opción Todas. O puedes entrar a revisar directamente en el canal. Video nuevo, miércoles, viernes y domingo. Se dice que los cerros y sierras de México ocultan cosas sumamente... Por aquí traje algunas cositas porque el video dura 16 minuticos y no hay comida, así que... Perdón. Extrañas e inquietantes, por no decir que potencialmente peligrosas, desde bandas de personas malas, hasta criaturas místicas y seres de otros mundos que no dudarían en atacar a la primera persona. Yo pienso que, por ejemplo, lo que es México, por lo que es Latinoamérica, tiene mucho a atender a ese tipo de cosas, ¿no? Como a apariciones, como a los extraterrestres, como a cosas paranormales, como llaman. Es muy, muy interesante eso, ¿no? No, 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 no. Como dije en un inicio, este caso se dio a conocer por el canal de Urbex e Ipibe. El día 4 de febrero, ellos acudieron al Cerro del Borrego, ubicado en Orizaba, Veracruz, una zona conocida por presentar una alta carga de actividad paranormal. A lo largo de la exploración, ellos se sintieron perseguidos y vigilados por algo que, de acuerdo a sus impresiones, no era humano, hasta que al final pudieron verlo. Llevo a la banda que este es el camino que nos lleva hasta el fondo, hasta allá, del cerro, güey. Este que está aquí, ganando. Necesito que me apoye un poquito con tu luz porque andame. Ah, eso sí se ve bien. Bueno, raza, pues vamos a adentrarnos al cerro, por su hora sí que al camino donde no nos recomendaron entrar, tanto porque puede ser peligroso. ¿Escucharon? No, no recomendaron entrar, pero como es comúnmente, uno es cerco y se adentra. ¿Literalmente los latinos somos así? ¿O alguna manifestación que tengan paranormales, este lugar, donde hubo muchas masacres, hubo guerra aquí, raza, hubo prisioneros de guerra, mi gente, entonces vamos a entrar, vamos a tratar de... Me está dando un rollo, como que está siendo muy preparado, porque pienso que están explicando mucho. Entonces me da como un rollo de que, ese yo, preparadito, preparadito. Un saludito, Jonathan, gracias. Vamos a darle, güey. Aquí también hay unas cuevas, eh. Obviamente están retiradas de aquí. Escuche que ahorita vi que alguien como que corrió por abajo, pero no vi que era, güey. No vi que algo se movió, güey. ¿Eh? Vente, puda, vente, 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 puda, güey. Te dije, loco, te dije que algo escuché, güey. Te dije que algo escuché ahí, eh. No te voy a sacar, güey, no te voy a sacar, güey. Aguas, 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 aguas. Aguas, güey, tranquilo, güey. Yo escuché que a huevo que algo pasé ahí, yo pasé que algo pasó para allá, güey. Alguan entre los matorrales. ¿Qué es? ¿Qué se ve, qué se ve, cana? ¿Qué se ve? Mira, 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 estamos viendo la rama, güey. Buenas noches. Buenas noches. Esta noche venimos con respeto. ¿Qué? Vamos. Venimos con respeto esta noche. Te pedimos permiso. Al ser oscuro que hay aquí. A las personas fallecidas que hubo aquí. Bueno, yo creo que han sido respetuosos. Porque han pedido permiso. Es lo primero que uno, a cualquier lugar, consejo para ustedes y los que me están viendo, consejo, en cualquier lugar hay que pedir permiso para entrar. Un lugar reservado. Cualquier lugar. Permiso, señores, personas, comunes, espantos, extraterrestres, permiso a pasar a ese lugar. A las personas que están en pena, que quieran luz, que quieran manifestarse, que quieran descansar, que quieran dar un mensaje a sus familiares, que quieran ayuda. Sí, yo escucho que están caminando, güey. ¿Qué es eso, loco? ¿Qué es eso, güey? A ver. ¿Qué fue eso, güey? No sé, güey. ¿Qué fue eso, carnal? ¿Qué fue eso, carnal? ¡Ay, cabrón! No, inventes. Literal, se escucha algo, carnal. ¡Ay, cabrón! Atentos, atentos al screen. Quiero que te manifiestes. ¡A la madre! No, yo lo escuché de este lado, carnal. Sí, loco. Alguien camina, ¿eh? Abusado. Vente, carnal, vamos de este lado. Vamos de este lado. Sí, vente, vente, vente. ¿De qué lado? Oye, oye. ¿Será? Abusado que los chaneques son maldosos, ¿eh? Abusado. Muy gracioso. ¡Ay, cabrón! ¡Uy, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ey, güey! ¡Pérame! ¡Cayó esta madre, güey! ¡Oye! Esto cayó de aquí arriba, güey. ¡Ve, loco! ¡Güey, ya se la cortaron, güey! ¡Loco! ¡Entre los árboles, güey! ¡Ve, güey! ¡De acá, güey! ¡Entre los... ¡Oye! ¡Escucha, escucha! ¡Algo anda entre los árboles, eh! ¡De acá, de acá, de acá, de acá! ¡Vamos allá! ¡Oye, güey! ¡Vente, vente, vente! ¡Vamos al camino! ¡Vamos al camino, güey! ¡Vamos al camino, güey! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vente, carnal! ¡Vente, carnal! ¡Vente, vente, 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 vente! Si loco Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Te hablaron, te hablaron Si loco, júramelo Yo escuché que hablaron Ay estaba concentradísimo Perdón me asusten Escuche, escuche, escuche Oye, oye, oye Hola Sí güey Ay cabrón Ay cabrón Son chaneques, carnal Son chaneques, carnal ¿Qué son chaneques? ¿A qué se refieren con chaneques? Escuche ¿Hay algún espíritu en pena aquí? Ay cabrón ¿Qué se fue acá güey? Vente, vente, vente Mira, mira, mira Bueno Mira güey Hasta ahora Aún me había varias cositas Que yo podría decir Que podrían ser Hechas por el hombre Pero por ejemplo Perdón Tendrían que hacer una producción muy grande Para hacer voces en distintos lugares Así que de pronto por ahí nos vamos diciendo O vamos dando la duda De que puede ser algo muy real Que es literalmente terror Güey Sí, loco Hárate para allá Hárate para allá Hárate para allá Dale pa Abusar Dale, dale, dale Vamos a bajar Vamos a bajar güey ¿Verdad? Mira maldad Uy Mira, mira, mira Está moviendo aquí la planta Mira Mira güey Loco Ah, me voy a caer Vamos, vamos Vamos, vamos Aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, aguas Aguas, aguas ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Puede el árbol? El árbol, te lo juro güey Loco, son chaneques, carnal Son chaneques, brother Güey Escucha güey Escucha güey Vente, vente, vente Bájale, bájale, bájale Con cuidado güey Vente, vente, vente Vente, vente Hola 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 ¿Quién eres? ¿Eres un chaneque? Duende ¿Qué eres? Espíritu ¿Qué eres? ¿Qué eres? Aguas arriba Aguas arriba Aguas arriba Hola Loco, mira, mira ¿Qué es eso güey? ¿Qué? No, no, no Mames Eso es un agua Eso es un agua Güey No, mames Vente, 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 vente No, no Otra vez, otra vez, otra vez Bueno Literalmente Un hombre en pelota No sé güey No sé güey No sé canal Ah, la madre güey ¿Qué era eso güey? No sé güey No, no, no No digas galado güey No, la madre Vente, vente, vente Hay que galarlo Hay que buscarlo güey Hay que buscarlo güey Ay, cabrón Ay, cabrón ¿Dónde? Allá, arriba, arriba Arriba, 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 arriba ¿Dónde? Allá va corriendo güey Allá va corriendo güey ¿Dónde? Allá va, allá va, allá va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va No, 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 no No, no, no No me vayan a decir a mí Vuelvelo un poquito ¿Dónde va corriendo güey? No me vayan a decir a mí Que eso es Perdón Ahí va, ahí va Que eso no es una persona literal Allá va corriendo güey Eso es una persona literalmente Literalmente Eso es una persona desnuda Si yo puedo criticar este video Para mí esto es dramatizado totalmente Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va No, 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 no No, 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 no Agárralo, agárralo güey Agárralo, agárralo güey Agárralo güey Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Loco Aguanta güey Loco se fue pal monte güey Se fue pal monte No quiero crear líos Porque de pronto ellos tienen muchos seguidores Pero para mí Para mi concepto Es algo muy hecho por ellos mismos Ay cabrón No seas cabrón Loco, si era güey Si era Uy, oye güey Oye Oye A ver, suerte para acá Uy, acá Oye Allá atrás güey Allá atrás güey ¿Dónde? Acá, acá, acá A ver ¿Qué era eso? Ay cabrón No sé güey Pero si era ese güey No, ya, ya güey Ya güey No mames Ya fue bueno güey No mames güey Creo que estamos en la buena entrada Carmen Los exploradores afirman Que lo que se les apareció Fue un chaneque Seres espirituales Parecidos a los duendes Responsables por extraviar personas en el bosque ¿Tú qué opinas? Ya di mi opinión No cabe duda que la grabación captada por estos usuarios Fue sumamente impactante Pero bien ¿Qué opinas de todo esto? ¿Tienes historias sobre chaneques, duendes o algo parecido? Me gustaría leer tu respuesta en la caja de comentarios Ya sabes que En casos como este Tú cuentas con el veredicto final Yo me limito a compartírtelos desde una postura neutral Sin confirmarlos ni desmentirlos Para que tú formes tus propias conclusiones También pienso lo mismo Si este segmento fue de tu agrado Me ayudarías mucho dando like y compartiendo Muy buenos días Tardes o noches Sea cual sea la hora en la que hayas visto este video Muchas gracias por tu atención ¿Qué es un chaneque? Creo que se copia así Y bueno familia Espero que les haya gustado esta nueva video reacción Me han gustado estas video reacciones que estamos haciendo En este mes de Halloween Así que familia Quédense por acá Vamos a tener muchos más videos Suscríbanse Denle like al video si les gustó Compártanlo Síganme en todas mis redes sociales Y así que Nos vemos en un próximo video Chao 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 Chao